Raccoon se murió Raccoon se murió Raccoon se murió Raccoon se murió Bueno ahí está, súbanse al avión y váyanse al carajo, dale Para que el chabón este no sube Ahí está, listo? Dale No, pero es por el otro lado Cuidado con la hílice del avión Si, no, toqué F Y eso, automáticamente Bueno ahí está, arrancá, arrancá, arrancá Ya está, ya está It's safe Ahora es un Raccoon, eh Y... subí la Subí la rueda Ah, sí Con G Con G Péter el G Péter el G, así vamos rápido Uy, che No sé No sé No pases por arriba de la prisa Tarado no pases por Por arriba de la prisa Por arriba de la prisa No pases por arriba de un lugar Sos un boludo No pases por arriba de la pisa Se fueron